Miro esta lluvia que no va a parar Me recuerda a nuestro amor Esta lluvia ingrata tiene que acabar Y aliviar mi dolor Yo sé que mi amor muy lejos ya se fue Con la lluvia que cayó Llevando la alegría de mi corazón Y ahora triste se quedó Lluvia atraiga mi amorcito Pues ahora estoy solito Y dale que no me deje tan triste así El ritmo de la lluvia que cayendo está No me deja olvidar Que por allá espero tanto tiempo en mano Y ya no quiero más llorar Lluvia atraiga mi amorcito Pues ahora estoy solito Y dale que no me deje tan triste así El ritmo de la lluvia que cayendo está No me deja olvidar Que por allá espero tanto tiempo en vano Y ya no quiero más llorar Oh lluvia traiga mi amor Lluvia traiga mi amor Oh lluvia traiga mi amor Oh lluvia traiga mi amor Lluvia Oh lluvia traiga mi amor O lluvia traiga mi amor ¿Cuál es la lluvia traiga mi amor? ¿Cuál es la lluvia traiga mi amor? Lluvia traiga mi amor